¿Cómo cambiar el balón en Ultimate Team FIFA 23? Si quieres cambiar el balón, lo que tienes que hacer es estar en el menú superior, ¿vale? Te tienes que ir al club. Ahora, una vez que estés en club, tienes que entrar en estadio. Ahora, en este menú que aparece, tienes que volver a entrar en club. Y aquí tienes que bajarte a la cuarta opción, que es la de balón, ¿vale? ¿La ves? Aquí está aquí. Ahora simplemente le darías un toque a la X. Y bueno, estos son los balones que tengo yo. Es decir, el que está activado ahora mismo y este de una calabaza. Si le das al joystick derecho, va girando el balón y lo puedes ver, ¿vale? Con el otro lo mismo. Ahora simplemente le darías a la X. Y como ves, debajo de la carta, en la parte inferior, ya se ha puesto un tip verde, como que ya está activado ese balón. Y si salimos, también sale ahí que el balón ya es la calabaza. Y ya está. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería. Me haces un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.